Se robaron 28 puntos del PBI con señoriaje. La tarea de Bausili y Pablo Quirno es monumental, porque están recreando toda una curva de pesos. Recrear esa curva de pesos hace que esos pasivos monetarios remunerados, que nunca deberían haber estado en el Banco Central, vuelvan a estar donde tenían que estar, que eran el tesoro, porque la contracara de esos son los 45 mil millones de dólares que se robaron del Banco Central el gobierno anterior. Hemos pasado la reforma estructural más grande de la historia argentina. La ley bases que pasó anoche es un hito histórico y monumental para la historia argentina. Primero porque es cinco veces más grande que la reforma que hizo Menem. ¿Te encontraste con un país mucho peor de lo que pensabas? Sí, sí, era mucho peor que lo que creíamos, porque había partidas ocultas. Se robaron 28 puntos del PBI con señoriaje. La tarea de Boussilly y Pablo Quirno es monumental, porque están recreando toda una curva de pesos. Recrear esa curva de pesos hace que esos pasivos monetarios remunerados, que nunca deberían haber estado en el Banco Central, vuelvan a estar donde tenían que estar, que eran el tesoro, porque la contracara de esos son los 45 mil millones de dólares que se robaron del Banco Central el gobierno anterior. Se lo bastaron haciendo populismo. ¿Te ocupa el valor del dólar hoy en Argentina? No. La conducta de algunos diputados con tanta vocación por destruir el equilibrio fiscal, cuando nosotros teníamos el riesgo en la zona de cerca de 1.150, lograron hacerlo llevar hasta 1.600. La dolarización va a ocurrir naturalmente. Esa es la dolarización endógena. Endógena, claro. Pero el peso no va a desaparecer. El peso, digamos, no necesita desaparecer. Lo que necesitas es que no crezca más. Hemos logrado consolidar lo que nosotros, una de nuestras principales políticas, que fue el déficit cero. Los números hasta mayo han sido verdaderamente imponentes. Tenemos la esperanza de que los números que van a terminar dando el mes de junio van a ser números verdaderamente sorprendentes. Ya pasó la etapa del déficit cero. Ahora vamos a la etapa de la emisión cero. No vas a emitir más. Exacto. Sturzenegger es el encargado de llevar a cabo las reformas estructurales para que ganemos libertad económica y podamos seguir creciendo. Vamos a crear un ministerio que tiene como misión, básicamente, continuar con el proceso de reformas, que es lo que tengo en la cabeza, parecernos a Irlanda. Los últimos dos meses el salario real está creciendo y si tomás las jubilaciones están arriba también. En seis meses evitamos una hiperinflación e hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Por lo tanto, te diría que el logro es enorme.